Música Porque ustedes lo pidieron y ustedes lo desearon Y los comentarios me spameaban a montones este video Hoy día si chicos, muy buenas comunidades de youtube Hoy día les traemos el sidekick en contra de lo que es strict Así que prepárense, tomen nota para poder ganarle a este mazo de casco Que está abusando de nosotros por su combo de drol más trampa Así que sin más, prepárense chicos, comencemos con las cartas Muy bien chicos, vamos a partir con este video Hoy vamos a dar las 10 cartas para vencer a Trickstar Como ustedes saben chicos, pueden dejar abajo siempre más cartas De las que no menciono en este video Para que todos nos ayudemos y todos seamos felices Ahora, la primera carta, y ya las vieron por las miniaturas La primera es Didi-Di Leonidas Didi-Di Leonidas es de las cartas que me gusta más contra lo que es Trickstar Y también la otra que sale en la miniatura ¿Por qué digo esto? Porque Didi-Di Leonidas es un boss monster que primero va a mitigar una parte del mazo Que no te queme La segunda es que fuerzas sí o sí que activen la trampa si no quieren que haya un monstruo grande Que ya es problemático y vas a poder jugar alrededor de tener un monstruo ya en juego Además que si te activas la trampa no te va a caer el combo de trampa más drol Lo cual es bastante, bastante bueno ya que no te va a dejar sin mano Sí chicos, no te va a dejar sin mano Lo cual es bastante, bastante bueno y bastante, bastante útil que no te quite la mano Porque así es como gana el mazo Trampa drol, gané Listo, eso es lo que gana del mazo La siguiente carta es Gamma Gamma superior a Baylor ¿Y por qué digo esto? Porque Gamma va a destruir a la Canadia y que no va a buscar la trampa El efecto de Baylor también puede funcionar Pero pasa de que si tienen la trixta roja en mano Va a escapar la Canadia de la Baylor Y chingaste la madre la verdad Eso pasa con lo que es Baylor Ahora Gamma superior Por eso mismo Porque va a destruir y negar y vas a evitar que la trampa caiga Chicos, hay que evitar que la trampa caiga O hay que hacer que la trampa sea bastante, bastante inútil Esos son los truquitos Por eso yo considero estas dos cartas como las mejores Contra trixta Porque Leonidas va a hacer que la trampa llegue a ser inútil Y el Gamma va a hacer que la trampa no llegue a la mano Las siguientes hand traps Una más popular que otra La verdad, mucho más popular que otra Es Droll Droll a Locanbeer Es una carta bastante, bastante buena Sobre todo si la tiras en el momento exacto Después de que activa un efecto de robo Después de activar el light stage Puede ser bastante, bastante bueno Para que la trampa no caiga Porque no va a buscarla con Canaria A menos, a menos que la tenga en menos Pero eso ya es situacional Perdón, pero eso ya es situacional La otra carta es Hanewata Que esta es contra más la versión de quemado Hanewata evita daño con efecto Lo descartamos y evitamos el daño por efecto en este turno Bastante, bastante interesante Y bastante, bastante bueno Eso es lo bueno de Hanewata Para la versión en específico Pero Droll es más en general Porque la versión de quemado también roba bastante Condontosa Buscando Demise Etcétera, etcétera, etcétera Y ahí ya van a ver Que tirarle un Droll Puede ser devastador La siguiente carta es Denkoseka Si chicos Denkoseka Aunque no lo crean La gente no te tira la Dixar Reincarnation Como primera jugada En la Stime by Face En la Draw Face Nada Esperan a hacer el combo Dixar Reincarnation Más Droll Y Denkoseka Va a evitar Esa puta mierda de trampa Y lo saben Y lo tienen presente Sobre todo Porque hay igual Bastante cantidad De más Stun Que a Denkoseka Puede ganarles Denkoseka Como saben Es una de mis cartas favoritas Una de las cartas Que me ha salvado el trasero Infinita cantidad de veces Y contra Dixar No es de menos Porque si ellos esperan Hacer el combo Dixar Reincarnation Más Droll Te tienen que esperar Una búsqueda Y tú vas a tirar Denkoseka primero Y se van A cagar Enteros Después le haces Toda jugada Buscas Explotas Te va a tirar un Droll No importa Vas a hacer tu jugada Vas a poder Llegar a hacer el juego Y la otra carta Que muchos saludos A Tomás Gajardo Por mencionarla Es Thunder King Rayo El mazo busca El mazo busca Porque tiene que buscar O sea Una carta Te hace la búsqueda De dos Que el Life Stage Canadia Ellas Entienden La seguida Pero Si no buscan No pueden Y Thunder King Rayo A menos que tengan Honesto en mano No los va a hacer ganar Porque pega Mil Nueve El maldito cochino Si Pega mil nueve El maldito bastardo Y la canadia La que pega más Pega mil ocho Si no tienen Honesto en mano No van a poder Destruir A Thunder King Y no van a poder Buscar La verdad Es un serio Serio problema Y igual Thunder King Es una muy buena opción Saludos de nuevo A Tomás Gajardo Por mencionar Esta opción de carta Para jugar Pasemos Al único hechizo A la lista Y esto es gracias A Christopher Romero Forbidden Chalice Para negar Los efectos de ganar Y es la misma situación Es igual situacional Porque lamentablemente Si tienen la trixa roja Hermano Van a poder sobrellevar A lo que es el Caliz Pero Caliz es una carta Bastante Bastante buena Es una carta Que va a negar Y que puede igual Hacer que un monstruo Sea bosteable Para sacarse O negar los efectos De los links Que igual este mazo Puede spamear Una gran cantidad de links O negar el efecto De poder atacar Directo de la chiquitita O del efecto De cuando Greg Te pegas 200 Por si está muy bajo de vida Puede ser muy versátil No solamente Tienes que negar A la canadia Como Gamma O Baylor Que si o si Tienen que ir a la canadia Porque estás jugando segundos O estás jugando segundos Como aquí estás yendo primero Porque tienes Caliz Puedes negar Los efectos De varias cartas Como los Firewall Que caen de repente El Borrelong Que caen de repente Etcétera 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 Puede ser bastante Bastante bueno Tirar un Caliz Exacto Porque como saben Pues las cartas Que juegas No solamente Te vas a jugar Trickstar También te puedes jugar Un gran spam Y rico spam de links La siguiente carta Es gracias A Juan Pablo Peñaranda Y es Trapstum Trapstum Porque sabemos Que si vamos primero Y queremos Es defendernos Y el siguiente turno Dar la vuelta al juego Buscamos Reencarnation Tomas Trapstum Como saben Hay que negar la trampa La trampa es el mayor problema En este mazo Y funciona mucho Si vas segundo Como la mayoría De las trampas Que podrían poner El hecho de que si vas segundo Y niegas la trampa Con Trapstum Aún así Vas a negar Todas Vas a negar Todas No ver Warning No ver Strike No ver Emily Etcétera Etcétera La verdad Trapstum Es una muy buena opción Sobre todo Si en su turno Cuando roba Te quiere tirar A Emily Y tú le tiras Eh Trapstum Es muy normal Que te tire A Emily Matcha estos mazos Porque dependen De hacer juego Y si te pones Una mesa No va a hacer juego ¿Ven? Trapstum Es una muy buena carta Gracias a Juan Pablo Voy a decir Muchas gracias A Emily Por mencionar esta carta Que es Anti-Spell Fragrance Si chicos Anti-Spell Fragrance Este mazo Tiene una chingo De niña de hechizos Que es anormal Para un mazo Terraforming Duality Si es que la juegan Pod of Desire Speygoats Lo que es Laystage La verdad Alentar al juego El Trickstar Puede ser beneficioso Sobre todo Si ante el spell No te juegan Contra Entonces es una carta Demasiada buena Y actualmente Su precio es bastante menor Y pueden jugarla El spell Es una opción Viable contra Trickstar Pero obviamente Si vas primero Porque si no Como que no pesa Porque ya te hicieron Toda la El desmay La siguiente carta Es gracias a dos personas Matías Muñoz Y Nahuel Zurita Me suena a los dos Porque la verdad Leí esta carta Al mismo tiempo En los dos comentarios Uno estaba arriba Y el otro ¿Cachai? Entonces me dije mejor Ya a los dos Un saludo Un saludo A los dos cabros Y es Skildren Skildren La verdad es una carta Bastante buena Es bastante interesante Porque va a negar Los efectos de las Trickstar Y como saben Situacional el hecho De que tenga La Trickstar roja En mano Pero Va a negar también Los links Va a negar Todo ese spam De monstruos Que va a hacer Que el mazo También haga soporte Y mucho más daño La verdad Skildren Es una carta Bastante Bastante buena Es una carta interesante Y por algo Está uno La verdad es que Es situacional Pero funciona Y si no tienes Para costearte Otras cartas Igual es buena opción Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar Y suscribirse Y darle like A este video Saben que No tengo que Por qué mencionarlo Pero igual lo hago Por si acaso Que Ash Blossom Sigue siendo la mejor Carta de Sidek Slash Bain Que le pueden tirar Este mazo Pero Y voy a repetir El pero No la menciono Entre las 10 cartas Principales Porque es bastante cara Sobrepasa el precio De cualquier playset Con una sola carta Estas demás Así que preferí No meterla Por el alto precio Pero ustedes saben chicos No lo tengo a mencionar Ustedes son inteligentes Que esta carta Es bastante buena Contra Trickster ¿Ya? Así que vamos a pasar Con lo tan de saludos Vamos a sacar El computador Porque no Me los sé todos Y son 20 saludos Porque ya le mandé 6 saludos A los que dijeron cartas Hacia el azar Revisé todos los comentarios Y fui leyendo Los efectos de la carta Pérsido de Metiano Así que vamos a mandar 10 saludos A gente del post Que comentó en Yu-Gi-Gi-Gi-Rabalucha Y a 10 personas Que comentó el post En mi fanpage ¿Ok? Así que los 10 sorteados Porque si Puede ganasar Hijos de puta Porque yo voy a decir Que soy hijos de puta Y a ver Fran Ruiz Maldito hijo de puta También te ganaste un saludo Muchos saludos a Fran Ruiz Muchos saludos a Falcon Alex También hijo de puta No sé como mierda Saliste sorteado Pero saliste sorteado A Dante Truck A Lola de Ortega A Blade Y a Philo También no sé como mierda Saliste sorteado Pero saliste sorteado Pablo García, Kevin Benitez, Pablo Blas Vaz Emanuel Flores Ortiz y Juan Pablo Aguirre Esos son los 10 de Yu-Gi-Revolution que se ganaron saludos Y lo digo porque la verdad Igual el grupo me apoya bastante Así que muchos saludos también a toda la administración Del grupo, así, toda la administración Se gana un saludo, que no está en el sorteo Pero no me cuesta nada mandar un saludo Así de rato, ya Entonces, y los últimos 10 saludos Son para la gente de la fanpage, que comentó en la fanpage Y no entiendo como mierda Salieron sorteados también estos dos Que son, el rincón del golista, obviamente es Alberto, no sé como mierda Hijo de puta, ya, maldito Bye, a Luis, Alberto Can Que también se ganó un saludo Maldito, bastardo, no sé como No sé como mierda, salen sorteados Si el programa lo hace, pero bueno Omar Leiva, a Yame Mecrespo A Gerardo Balazes Balazes, si lo dije bien Andrés Batista, yeah, Batista A Dan Curoto Curoto, sí, Curoto Luis Enrique Santiago Jiménez David, Esteban, Rafa Arana Y Joshua Prudence Esos son las 10 personas en mi fanpage Que también se ganaron un saludo A todos los que mencioné Muchas gracias por comentar Muchas gracias por estar suscrito al canal Y muchas gracias por participar En las cosas que hago en la fanpage Porque lamentablemente parece que si no mando saludos No participan Pero bueno, vamos a intentar hacer más de este tipo de mecánicas Para que la gente se gane sus saluditos Y yo sé que les gusta que les mande saludos Chicos, así que eso Recuerden, comenten, suscribirse, denle al canal al video Y eso ha sido todo Adiós Gracias por ver el video